¡Ahhh! Nos encontramos aquí en Ruperto Lugo Ya a horas tempranas de la mañana Se han despertado El pueblo ha salido ya a recibir ¿Verdad? El toque de Diana Y ya nuestro pueblo está listo y preparado Para salir a votar ¿Su nombre por favor? Patricia Gauna Patricia, ¿Cómo te preparas para ir a votar? Feliz, contenta Para celebrar esta victoria Que es contundente y vamos a arrasar con todo Porque el comandante no lo para nadie Ni lo tumba nadie, este pueblo Es del presidente, este pueblo se cansó De ser humillado De tantas cosas y vamos para adelante con el comandante ¿Cuál es el llamado que le haces A todas las personas Que todavía se encuentran en sus casas? Que salgan a votar, a ejercer su derecho Mientras más temprano votemos, más temprano celebramos ¿Crees en la democracia venezolana? Por supuesto, la estamos viviendo Y cuando son ya casi las cuatro y media de la mañana Nos encontramos con la señora Petra Almeida ¿Cuál es el llamado, señora Petra Que le hace a todos los venezolanos y las venezolanas Para que salgan a votar tempranito? Que salgan temprano a votar Para salir, triunfo a las cuatro o seis de la tarde Y ya sabemos ¡Chave ganador nuevamente! ¡Que viva Chave ganador! ¿Cree usted en la democracia venezolana? Claro, y ahora más Porque es participativa y protagónica Que no teníamos eso antes Antes simplemente teníamos un grupo de personas Que nos representaba Al estilo que ellos querían Hoy no Hoy nosotros somos los que nos representamos Y participamos dentro del proceso de desarrollo De nuestra patria ¿Cuál es el llamado que le hace a las personas Que aún no están seguros O no confían 100% en el CNE? Bueno El señor Jimmy Carter Que es un importante Eh... Experto en materia electoral Dictaminó La transparencia del Consejo Nacional Electoral Y por supuesto Aquí se hicieron Una, diez y mil pruebas No hay la menor duda No es posible Escamotear la voluntad popular Con el Consejo Nacional Electoral Venezolano Bueno, tú sabes lo que significa La experiencia política Que se está viviendo en Venezuela Que va mucho más allá de nuestra frontera Eh... Uno de los países Donde hay mayor participación electoral Es en Venezuela Eso tiene que ver con la conciencia política Con el nivel de organización de nuestro pueblo Con el nivel de conciencia Y eso es lo que se está demostrando hoy La participación y el protagonismo del pueblo Fíjate que no importa La gente vota por quien quiera Pero que vote Que nosotros tengamos una democracia sólida Que el gobierno que nos demos Sea producto de la voluntad del pueblo Y tenga el respaldo del pueblo Y tenga la legitimidad Con la participación de la gente Esa es la importancia Y que en Venezuela hay un proceso Donde hay una experiencia alternativa Frente al modelo capitalista Que es lo que está en juego Aquí no está Eligiéndose cualquier cosa Cualquier candidato Aquí lo que se está O cualquier presidente En Venezuela están en juego Los dos modelos Que están en confrontación en el mundo Estamos aquí de la unidad educativa Tulio Fráez Cordero Desde la parroquia Sucre Ubicada en los franales de Catia Vamos a hablar con la siguiente persona Para que nos dé información De lo que es el proceso electoral En este día Estamos acá Desde tempranas horas de la mañana Hay aproximadamente 793 personas en cola Ya han votado Más de un 15% Nosotros tenemos un total De 2.535 votantes La jornada La jornada ha transcurrido De manera pacífica Sin ningún tipo de problema La gente está cómoda El clima está bueno Esperamos La mayor afluencia De personas De nuestro centro Para dar cumplimiento A nuestro derecho Constitucional De votar ¿Y a qué hora se aperturó El centro electoral? Se aperturó A 10 minutos Para las 6 de la mañana Están 5 mesas Las 5 están trabajando De manera normal Sin ningún tipo de problema ¿Qué se espera Para Venezuela Después de este proceso electoral? Bueno Esperemos que todo salga Con normalidad Y que el ganador Que realmente resulte Perdedor Asoma su responsabilidad Con normalidad ¡Suscríbete al canal!